Siempre beber y beber, para la cama caer Y aunque tú digas que sí, eso dice que no, y todo terminó No nos importa pagar, aunque nos cobre el demás Si no quieres aguantar, ¿por qué no cierras el bar? Y te va de una vez, ya no nos dan más alcohol La noche ya se acabó, parece que sale el sol Y el rotor de un camión suena el amanecer Siempre beber y beber, para la cama caer Y aunque tú digas que sí, eso dice que no, y todo terminó Estoy levantado cansado, habré bebido, habré fumado Esto no se puede aguantar, vamos a reventar Siempre beber y beber Siempre beber y beber Siempre beber y beber Ponto o jamás Ponto o jamás Ponto o jamás Ponto o jamás Buenas noches